¡Hey niño, oye! ¿Quién habla? Aquí abajo. Quiero que me comas. ¡Mamá! Está bien, no tienes que preocuparte. Solo quiero que me comas. Soy sabroso. ¡Ay, ok! ¡Oh, sí! ¡Billy! ¡Te dije que no te comieras ese chocolate! Bueno, ¿por qué haces? ¡No tienes de malo! ¡Le gusta hacer cosas raras! ¡Eso es malo! ¡No! ¡No! ¡Hey! ¡Hey, perrito! ¡Hey! ¡Yay! ¡Suscríbete al canal!